Yeah, 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 yeah Le diste vueltas, algo que está olvidado Ya no sé cuánto tiempo ha pasado Me escribiste que era complicado Y ahora insistes seguir a mí Traté de arreglar lo que un día rompiste y nada quedó Dos almas gemelas, ahora dos pelas y solución Por darte una acción pa' que vuelvas Pero te acabaste casi todo el test Si vuelves es que voy jodido en la vida Dejarte en la mía me mataré Baby ni lo pienses, si ya me jodiste todos los meses Vete pa' la misa que confieses Fueron nueve meses, en los que no quise que me beses Ahora no me cuentes lo que sientes Baby ni lo pienses, si ya me jodiste todos los meses Vete pa' la misa que confieses Fueron varios meses, en los que no quise que me beses Ahora no me cuentes lo que sientes Y tú estabas pendiente de mis historias Double check a mi etapa transitoria Pendiente a mí, pendiente a mi memoria Y tú me estés girando como una noria Vete a mi cuerpo por verte feliz Me decía te quiero pero no me mentí Leyendo tus palabras te sorprendí Una loba es un fraude a loba el street Baby te confieses Si ya me jodiste todos los meses Vete pa' la misa que confieses Fueron nueve meses, en los que no quise que me beses Ahora no me cuentes lo que sientes Baby ni lo pienses, si ya me jodiste todos los meses Vete pa' la misa que confieses Fueron varios meses, en los que no quise que me beses Cuando estás todo es lindo yo a ti te notaba Pero hace tiempo que no siento nada Verdad lo siento yo te quería Pero no puedo aguantar más la herida Veneno de la sangre y siempre doblía Suerte cabrano la tengo en mi vida Llegué Trata de arreglar lo que un día rompiste y ná quedó Los hermosos meses, en nuestras palabras, en sus olorías Buscando la forma de que le diga que estoy en un joe Sabe lo que ya tienes que tenerlo Baby ni lo pienses, si ya me jodiste todos los meses Vete pa' la misa que confieses Fueron nueve meses, en los que no quise que me beses Ahora no me digas lo que sientes Baby, ni lo pienses Ya me jodiste todos los meses Vete pa' la misa al que confieses Fueron varios meses En los que no quise que me beses Ahora no me cuentes lo que sientes Yeah, 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 yeah Pero casi créanme Yeah, 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 yeah Nunca me digas más Me volviste a hablar Ya no voy a contestar Ningún día de a mí Y eres tú la bandida Digimos los dos